Y llegamos al último resumen del día de hoy de esta gran desacería, y es que se está colocando cada vez divertida y entretenida. ¿O ustedes no lo piensan? Estaré mediante la caja de comentarios para saber sus opiniones al respecto. Finalmente, para dar inicio, un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal que acaban de renovar su membresía, como son Rezón Cristián del Carpio, HBRM912, Eduardo Alvorta, Benjamin Pérez Villalba, José Miguel Parque, Edir Domínguez y Alex Daniel Hancock. Muchas gracias chicos y chicas por ese increíble apoyo. Ahora sí, comencemos. Volumen 15. Capítulo 2. La recuperación de las hermanas reales parte 4. Realmente es una gran bañera. Se veía tan grande como para que 10 personas pudieran entrar a la vez. Agua caliente salía de los caños, manteniendo el ambiente constantemente higiénico, según Río. Realmente está caliente. Cristina murmuró, observando el vapor levantándose del agua. Su figura desnuda reflejándose levemente en la superficie del agua. Si recuerdo bien, se supone que entre sin una toalla. Empezó metiendo lentamente su pie derecho en el agua, causando un sonido de chapoteo mientras creaba ondulaciones en el agua. Está caliente, pero no tanto como para no poder entrar. Cristina continuó con su pie izquierdo, sumergiéndose lentamente en el agua. La sensación del agua caliente cubrió su cuerpo. ¡Wow! Ya veo, esto es realmente. Cerró sus ojos hasta que se acostumbró a la temperatura y relajó su rígido cuerpo. Se sentía tan bien que dejó salir un alegre suspiro. ¿Cómo está? Cristina. Flora hizo una pausa cuando estaba a punto de lavarse él. Rostro, observándola curiosamente. Está caliente y se siente bien. Me podría acostumbrar a esto, Cristina contestó honestamente. ¡Qué bien! También quiero intentar meterme. Lo puedes hacer cuando te recuperes por completo. Vamos, tus manos se detuvieron. Apresúrate y termina de lavarte. El baño está cálido por el vapor, pero aún estás desnuda, así que tu cuerpo se enfriará. Sé cierto. Flora movió sus manos y finalmente empezó a lavar su rostro. ¡Santo cielo! Pero parece que la medicina de Siramacaba está funcionando bien. Su expresión está mucho mejor que antes. Disfrutando de la bañera, Cristina observó a Flora y pensó para sí misma en exasperación. Sin embargo, tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Ya lavé mi cabello, por lo que sería mejor dejarlo fuera del agua. Cristina pensó luego de observar a Flora y prontamente levantó su cabello con sus manos. Su manera de pensar tampoco estaba mal. Era mejor dejar que tu cabello no se moje nuevamente. Pero Río, como hombre, carecía de ese conocimiento, por lo que no lo explicó. Su cabello había estado flotando en la superficie del agua. Lo envolveré con una toalla. Se levantó abruptamente, pero como había permanecido mucho tiempo en el baño, se mareó. ¿Qué? Cristina fue incapaz de apoyarse con sus piernas y cayó nuevamente en el agua con un chapoteo. ¿Qué, qué? Cristina estaba confundida. Jamás había experimentado el marearse en un baño. Hasta ahora, por lo que se puso nerviosa. Cristina. Flora había terminado de lavar su cabello y cuerpo cuando notó la anomalía. Cuando vio a Cristina levantarse solo para sentarse nuevamente, la llamó. Me maree por un momento. Je. Estás bien. Flora vio preocupada a Cristina, quien estaba presionando su mano en su frente. Sí. Si ya acabaste de elevar tu cuerpo, salgamos juntas. Cristina trató de levantarse después de decir eso, pero su mareo lo hizo imposible. Su visión se difuminó hasta casi hacerse blanca y su corazón palpito rápidamente en su pecho. Y iré a llamar a Sir Jaruto. Flora fue incapaz de contenerse y corrió hacia el vestidor. Secó su cuerpo rápidamente y envolvió una toalla alrededor de su cuerpo antes de abrir la puerta. Un. Sir Jaruto, estás ahí. Llamó a Ryo en una voz un poco elevada. Ryo se acercó al vestidor momentos después. ¿Princesa Flora? Sucede algo. Se congeló cuando vio a Flora solo con una toalla y rápidamente giró su mirada. Ah. Un. Mi hermana no se siente muy bien. Flora se dio cuenta el cómo estaba vestida y se sonrojo, pero le dio prioridad el informar acerca del estado de su hermana. La expresión de Ryo inmediatamente se tornó seria. La princesa Cristina. ¿Aún está consciente? Sí. Entonces hablaré a través de la puerta del vestidor. Princesa Flora debería regresar a su lado. Entendido. Flora rápidamente regresó al baño. Ryo esperó hasta escuchar abrirse la puerta del baño y entonces ingresó al vestidor. Princesa Cristina. Es Jaruto. Ryo dijo a través de la puerta. Ese es ir a Macaba. Me disculpo por el alboroto, Cristina contestó. El tono de su voz ayudó a Ryo a determinar que no era una emergencia. No hay problema. Puedo preguntar qué sucedió. Un. Estaba sumergida en el baño cuando de repente me sentí muy mareada y mi visión se difumino. Y no pude pararme. Ryo formó una hipótesis de la explicación de Cristina. Pensó que las causas de los síntomas aún necesitaban ser resueltas, pero confirmó la situación con ella. C. Mareo luego de sumergirse en el baño aún se encuentra en el agua. Sí, sí. La respuesta hizo eco en el baño. Ryo suspiro en alivio. Lo lamento, mi explicación fue insuficiente. En mi opinión, creo que está experimentando mareos de baño. Solo es temporal, así que no hay nada de qué preocuparse. Mareos de baño. Flora dijo curiosamente. Parecía estar justo a un lado de la puerta conectando el baño y el vestidor. Cuando uno se sumerge en un baño caliente, la sangre circula más rápido en el cuerpo y se va a la cabeza. El mareo que siente es debido a eso. ¿Acaso trato de levantarse repentinamente luego de sumergirse? Ryo pregunto. Lo oís. Ya veo. Su cuerpo solo está sorprendido por el cambio repentino en la presión sanguínea. Es difícil de notar cuando estás en el baño debido a que se siente bien, pero uno puede experimentar mareos después de un o dos minutos. Siempre y cuando. No esté inconsciente. Puede tomarse el tiempo para salir del baño o sentarse en él. Filo de la bañera para enfriarse. Ese es uno de los trucos para cuando uno toma un largo baño. Ryo explicó las maneras para lidiar con el mareo e incluso le aconsejó el cómo tomar baños largos. Ya veo. Lamento causar problemas. Cristina se disculpó. Su voz temblando por la vergüenza. Sin embargo, debido a que los baños para sumergirse no eran comunes en la región estral, era de esperarse el que no haya experimentado esa condición anteriormente. No, es entendible ya que no está acostumbrada a este tipo de baños. Mi explicación fue insuficiente. Tómese su tiempo para salir. Eh, entiendo. Me retiro. Entonces. Prepararé bebidas frías y esperaré afuera. Con esas palabras, Ryo dejó el vestidor. Cristina y Flora salieron del baño y se pusieron los vestidos que tomaron prestados. Luego se dirigieron hacia la sala. En el momento en que Cristina vio a Ryo, se sonrojo y se disculpó por el error que cometió hace poco. Me disculpo por los problemas que te cause. Sira Macaba. Está bien, no deje que le moleste. Fue mi culpa por no explicar bien las cosas. Soy yo quien debería disculparse. No, yo fui la descuidada. Entonces hagamos como que no pasó nada y prosigamos. Jamás llegarían a un acuerdo a este paso. Entiendo. Cristina bajó su cabeza incómodamente. Preparé bebidas frías y comida fácil de digerir por su fatiga. Puede que no sea su gusto, pero ¿les gustaría comerla? Ahora yo iré a bañarme, Ryo dijo, observando alrededor de la mesa. Podemos esperar hasta que termines tu baño. Probablemente no podrían relajarse conmigo presente, así que no se preocupen por mí. En vez de eso, puede disfrutar el tiempo con su hermana, Ryo dijo en consideración. Ese no es el caso, pero... Concuerdo. Cristina inmediatamente lo negó y Flora asintió firmemente. Me honra, pero la comida se enfriará. Por favor, cómanla mientras está caliente. Entiendo. Muchas gracias, Sir Jaruto. Cristina bajó la cabeza y Flora la siguió. Si están cansadas, pueden ir a dormir enseguida. Las dos habitaciones de allí son para los huéspedes, así que cuando tengan sueño, las pueden usar sin reservas. Apreciamos todo lo que has hecho por nosotras. Ahora, si me disculpan. Ryo se retiró con esas palabras. Regreso en menos de 30 minutos, habiendo terminado su baño. Cristina y Flora justo habían terminado de comer. Flora se estaba quedando dormida, exhausta por... El largo día. Dado que la fatiga también se veía claramente en el rostro de Cristina. Decidieron posponer la charla y descansar apropiadamente. Con eso llegamos al final de esta parte de la historia. Espero hayan disfrutado del resumen y de ser así. Recuerden apoyarnos con sus like y sus comentarios. Para aquellos que deseen más, no olviden que la playlist es la mejor opción para seguirla según ese contenido. Y con la opción de Membres y Macnoble pueden ver el contenido de mañana de forma adelantada.